Hola amigos, les habla Elena Pinato del Ministerio de Cultura del Reino. Y una de las preguntas que más nos hacen es cómo celebrar Sukkot. Como ustedes pueden ver, estoy en una zucca. Esta es una zucca, algo muy sencillo, muy rústico, con elementos naturales, porque aquí celebramos y tratamos de hacer todas las actividades del día. ¿Cómo se hace una zucca? Como ya dije, con madera, con elementos naturales. Siempre dejas espacios para ver las estrellas, siempre dejas espacios abiertos para tú poder ver las estrellas. ¿Qué se hace en ella? En ella tú recibes invitados, a diferencia de otras fiestas como la fiesta de Pesaca, la fiesta de la Pascua, que es una comida de convenio, Sukkot es la fiesta de las naciones, en donde tú recibes invitados, cada día es bueno recibir un invitado, y tú haces todas tus actividades, hoy vamos a desayunas, almuerzas, tú cenas, haces todo lo que tú quieras, haces conversas con las personas, tomas el té, haces muchas cosas. Inclusive puedes dormir en ella, o debes dormir en ella, pero en este momento en donde nosotros nos encontramos, que es bastante bosque, que es un sitio donde hay mucho monte y hay muchos animales peligrosos, no es recomendable por seguridad dormir en ella, pero en un sitio donde sea seguro, como en los parques, pues las personas usualmente, nosotros lo hemos hecho antes, dormimos en las cabañas. Ahora, ¿cómo se cuida la azúcar? Todas las cosas, los elementos que se usan para las fiestas del Eterno son elementos sagrados, así que los elementos que se usan son bien escogidos, y uno trata de escoger los mejores, las mejores palmas, las mejores ramas, y estos elementos no se botan, no se tiran a la basura porque fueron usados en las fiestas del Eterno. Lo mismo pasa con el Lulap. Ahora, este es el Lulap. En realidad el Lulap es la palmera, pero recibe el Lulap todo el juego de especies, que son las cuatro especies, el Lulap, el Lulap, el Sauce, que es esta, y el Mirto, que es esto. Cada una tiene una particularidad muy especial. Por ejemplo, el Lulap, este Lulap tiene una particularidad que tiene este piquito que tiene aquí, es porque es kosher, esa es la diferencia. Pero, bueno, hay personas que no les gusta usar uno que no es kosher, pero yo pienso que para las cosas del Eterno, sí, las personas que están iniciando, que no tienen la oportunidad de conseguirlo, lo pueden hacer. El Etró, que es un fruto parecido a un limón, que se huele, que es bonito y que también se come. Tiene tres características importantes. La palmera, por ejemplo, la palmera datilera, es muy erguida, que se parece a la columna vertebral. Es erguida y tiene fruto, que se come, pero no tiene olor, ¿verdad? El Sauce, por ejemplo, que no tiene fruta, no tiene fragancia y tampoco se come. Y el Mirto, que es este pequeño que está entrelazado, el Mirto no tiene fragancia, pero no se come y tampoco tiene fruto. Entonces, esto representa los cuatro tipos de personas. El Etró, por ejemplo, representa el corazón de las personas, el corazón, por eso se come, tiene fragancia y tiene belleza, ¿verdad? Entonces, estas son las cuatro especies que se usan para su kosher. Tú coges, tú tomas el Etró en la mano izquierda, en la lulap, en la mano derecha, para hacer la bendición. O sea, realmente uno lo hace de pie y tú das gracias. ¿Por qué? Porque su kosher es una fiesta de agradecimiento. Es una fiesta para dar gracias por todo lo que se ha recibido, por la cosecha, por la tierra, por la lluvia, por todo. Pero también fue la época del nacimiento de nuestro Mesías. Él nació en una suca, nació en una cabaña. Así que por eso también son dos celebraciones. Son las celebraciones por agradecimiento, por todo lo que hemos recibido durante el año, por la cosecha, por la provisión de la tierra, por la obra de nuestras manos, por haber llegado hasta este día. Hacemos la bendición cuando tomamos el lulap por primera vez y cuando lo vamos a remecer. Y decimos, ¿Verdad? Y hacemos, hacia todos los extremos de la tierra, hacemos la bendición y agitamos el lulap. Y cantamos la canción Hacia el otro lado Hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque de todas, de todos los extremos de la tierra viene la bendición de Dios. Él es creador y Él es quien controla y da, provee todas las cosas desde todos los rincones de la tierra. Todo es su obra maravillosa y por eso nosotros celebramos esta fiesta. Es la fiesta de la alegría. Hay, generalmente hay mucha música, había mucha música, les bajé la música por que puedan escuchar estas palabras, pero es la fiesta donde todos nos regocijamos y el mandamiento es estar alegre. Así que ahora nosotros vamos a comer en nuestra azúcar. Gracias.